La intervención de Rosati, Amado, ¿no te parece que, bueno, apelando al discurso de la ortodoxia económica, muestra claramente que la Corte Suprema es un dispositivo de poder que está vinculado a la defensa de los intereses de los sectores que efectivamente defienden? O sea, ya apela a la emisión monetaria. Más claro, es un aparato represivo para cualquier otra alternativa popular democrática que pueda surgir, y lo expresa de esta manera, tan explícitamente. Rosati de Derecho, no sé, yo no me meto porque Pedro parece que está bastante cuestionado sobre su conocimiento de la economía, no creo que sepa demasiado, esta letra se la dictaron, y Fuey lo dijo en el lugar adecuado. Esa es la Corte que tenemos, y a esos intereses sirve. Sí, no hay duda, varios ejes tiene, y bueno, si los había desplegado Rulo, ya los terminó de desplegar Artemio. Bueno, primero, la Corte asume una posición coloreal, de ser un dispositivo del imperialismo norteamericano en la Argentina. Por eso se toman el trabajo de hacer estas definiciones en la Cámara Argentina norteamericana. Primer eje, suenan las palabras antiguas, colonial, pero un país que no tiene más política monetaria y no tiene más política fiscal, porque hay un organismo multilateral, que de multilateral tiene poco, que es el Fondo Monetario, que decide la política monetaria y la política fiscal de Estados Unidos, se parece bastante una colonia. Esto lo refuerza el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la Cámara de Amistad, de Comercio... Norteamericana-Argentina. Hay un Supremo a la Cámara de Comercio. Es un objeto de vasallazgo. Por eso es coloreal. No se puede creer. Institucionalmente es... Grave. Digamos grave, sí, es grave. Es grave. Porque... Me acuerdo cuando eran funcionarios no iban a los coloquios de ideas. Ni siquiera. Esto ya rompió todos los récords. Claro. Hoy hay un sistema empresarial extranjero que le toma examen a la política, y ahora sabemos que también le toma examen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va y rinde examen ahí. Entonces, patria sí, colonia no, parece que es una consigna que tiene bastante vigencia en el siglo XXI en la República Argentina. Ese yo diría que es el primer eje político, ¿no? El rol del coloniaje que ejerce la Corte Suprema de Justicia... A ver qué te van a decir que es anacrónico todo. Se viene toda la catilinaria neoliberal, el Javi Metal neoliberal. Lo que no es anacrónico es que la destrucción del ingreso es cada vez peor en la Argentina. Claro. Entonces hay que buscar las causas. Y me parece que una de las causas es esta. Después, la frivolidad del análisis del señor Rossati respecto a las cuestiones económicas, ¿no? Y un poco en esto avanzó Rulo. Pero yo diría, en Argentina está claro, por ejemplo, que el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Entonces, ¿qué va a decir Rossati respecto al valor de la moneda y el aumento de las tarifas de los servicios públicos? Bueno, ya sabemos que va a decir nada. Porque desde el tiempo de Macri, que lo puso por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no dice nada de los aumentos de tarifas. Ahora, ¿alguien piensa que los aumentos de tarifas no son inflacionarios? Bueno, es un tema. ¿Qué va a decir el señor Rossati respecto al aumento de la tasa de interés que exige el acuerdo con el Fondo? En un país con problemas de capital de trabajo, sobre todo en las pymes, y dificultades para acceder al financiamiento, la tasa de interés no solo es un motor de la inflación, sino también un mecanismo de transmisión y de persistencia. ¿Qué va a decir el señor Rossati respecto a la relación de la inflación con la tasa de interés? Bueno, ya sabemos nada. No lo ha dicho. Yo te diría que la cuestión vinculada a la concentración económica está claro que en Argentina tiene que ver con la puesta en marcha y la persistencia de la inflación. ¿Qué va a decir el señor Rossati respecto a la concentración económica? Ya lo sabemos, nada. Podríamos seguir repasando, pero el punto más importante es que la inflación tiene mucho que ver con la puja distributiva. Y ahí nos podemos meter entonces en la interpretación de lo que para el señor Rossati es el capitalismo, que es la otra cosa que salió ayer a la luz en su discurso. Una de las condiciones del capitalismo, al menos en la teoría, es la cuestión de la competencia. La posibilidad de que haya esa competencia que generaría que las fuerzas creativas de las y los empresarios aporten a una mejor sociedad. Porque ese era el sentido que le daban a Adam Smith a todas estas cuestiones, por lo menos, ¿no? Era que a través del capitalismo llegábamos a un óptimo social. Bueno, ¿qué va a decir respecto a esto el señor Rossati? Nada, porque no ve que la concentración económica tenga que ver con la cuestión de la inflación. Entonces, una pregunta sería, ¿quién habla en la oreja de Rossati de temas económicos? Y parece que ayer donde él hablaba le hablan también. Es hablado por... Claro. Al Holacán. Una cuestión dialéctica ahí. Y entonces uno diría que más que defender la constitución o el capitalismo, está defendiendo intereses. Claro. ¿No? Intereses concretos de las personas que estaban aplaudiendo ayer en Amcham. Que en realidad se aplaudían a sí mismas por haber puesto un sistema en la Argentina que funciona de esa manera. Porque lo que hay es un abandono de la política, de la cuestión de la política misma. Pareciera que los gobiernos, según esta visión, deben olvidarse de gobernar y solo tienen que administrar. Y yo le agregaría hoy, tienen que administrar solamente la deuda. No pueden administrar ni la justicia, ni la salud, ni... Yo creo que la política económica es eso, ¿cómo se paga la deuda? Bueno, la política es la política de la deuda. Se restringió lo que puede hacer el gobierno de un país como Argentina a administrar la deuda. Así es. Entonces, no solo no gobierna, sino que ya no administra tampoco. Le han acotado el campo de acción. ¿Y ahora salió Rebele del Copco? ¿Lo leíste el libro? No. Dice 115 días, como diciendo, rompámosle eso. El UPI, a fondo, devaluemos, hagamos un desquicio que en 115 días eso para. Lo impresionante es que no hace aún... Está dando una indicación de que efectivamente hay que profundizar, romper todo lo que en 115 días lo ordenamos. Es que la política... Es que nunca había una cosa igual, esto ya directamente... Es, no sé, es como un sainete con un final... Ya anunciado. Ya anunciado. Sí, sí, sí. Pero bueno, así estamos. Daniel, ¿estás vivo? ¿Dónde andás? Bueno, te digo, quería traer a colación. Sí, estoy acá, por supuesto. Pero para Rulo quería hacer un cierre... No, 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 dale, Rulo. No, no, dale, Dani, no, no, lo trataba... No, 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 me pareció, me parece que estamos viendo escenas muy distópicas. Esta semana vimos un avance muy grande, ¿no?, de parte de Eduardo Rosati, ¿no?, en el centro de escena, ¿no? Y justo, además, en el mismo día, ¿no?, temprano a la mañana, el alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos en la Argentina, luego el conocimiento sobre... Hay un debate ahí, ¿no?, claramente, ¿no?, pero un avance muy grande sobre la voluntad popular, interviniendo en un proceso electoral de las provincias, y estamos hablando de Rosati ocupando el centro de la escena. Eso, ese es el punto, me parece. La política se corrió. Sí. Igual, viste, yo quiero problematizar un poco el tema, en el sentido de que Rosati, hasta donde yo sé, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, capital, por el PJ, fue ministro de Néstor, y fue el hombre que aportaron casualmente los gobernadores en el acuerdo de Pichetto Macri con el nombramiento de Rosencrat y el mismo, ¿no? Sí. Hay que decir que los senadores de Uñac y los senadores de Mansur, que son las dos personas directamente afectadas... No votaron. Votaron a Rosati. Votaron a Rosati y estuvieron contra el juicio político a la corte. Claro, entonces... Estamos hablando del nivel de... No fue solo allá, sino acá también. Exactamente. Bueno, son dos tópicos agregar a su larga lista de fracasos. ¿A quién? A los senadores y... No, es para entender la profundidad del problema. Claro, sabemos que eso pasó. Que a mí no me cierra, discúlpeme, no me cierra porque no lograron convencerme, pero estoy muy dispuesto a que me convenzan, de que esto es peronismo-antiperonismo. Ah, bueno, pero porque vos vivís la ilusión jurídica de la política que cree que el peronismo es peronismo cuando se mete todo dentro de un sello. El peronismo es peronismo cuando tiene un proyecto popular democrático de integración y soberanía política, económica y justicia social. No cuando aparece el escudo justicialista y dice acá están todos reunidos los peronistas. Eso lo conocemos bastante. Cuando el peronismo se une todo, se hace conservador y deja de ser peronista. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Porque vos también metés el dedo en la llaga. No, el dedo en la llaga no, para entender la profundidad del tema. Porque si no... Atraviesa horizontalmente a todas las identidades políticos-jurídicas, decís vos. Sí, por eso. Si no nos vamos a dormir tranquilos, persiguen al peronismo, nos quedamos tranquilos, ¿entendés? Es el neoliberalismo, la derecha... Y hay un nivel de complejidad que me parece... o de simpleza, ¿no? Teniendo en cuenta que gran parte... A ver, de los tres ministros de la Corte que votaron a favor de esto, dos son taxativamente peronistas. Maqueda, senador del PJ Cordobés... Bueno, son del sello del PJ. Claro. Bueno, te acuerdas que hablábamos que el peronismo... No taxativamente peronismo. El peronismo antes de Néstor era un partido neoliberal que llevó adelante... Estamos hablando de nosotros. Bueno... El peronómetro nos inventó. No, no. Al contrario, yo no niego la condición de peronista. Digo, la fase peronista previa a Néstor era una fase neoliberal plena. Desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor, el peronismo contribuyó al ajuste neoliberal en Argentina de manera plena. Basta ver la década menemista para darse cuenta de eso y una buena parte de los cuadros políticos, jurídicos, que existen hoy, perviven o sobreviven o sobrevienen de aquella época y tienen ese formato ideológico como legítimo. Por lo tanto... Y sobreviven también en la violencia... No se puede hablar de peronismo en general. Problematizando, como vos decís. Una de las consignas del peronismo, me parece que es patria sí, colonia, ¿no? De un sector del peronismo. No, no. De un sector, tiene razón. Bueno, pero entonces, bueno, entonces todo es peronismo. ¿Está bien? Sí, yo no discuto la calidad peronista de Menem, ¿eh? Yo creo que el peronismo, como decía Cook, es una construcción con final abierto. Hay un peronismo de los sectores dominantes y hay un de los sectores dominados. Es un gigante invertebrado, sin conducción, puede conducir a cualquier lado. Bueno, Lacroix lo plantó también como teoría. El populismo tiene un final abierto, hay un populismo de los sectores subalterno, un populismo de los sectores dominantes. El peronismo se funcionó así, históricamente, y las luchas internas del peronismo expresan eso. Por lo tanto, es cierto, hay un peronismo que piensa a la Argentina de una manera y otro, u otros sectores peronistas que la piensan de una manera antagónica. Por eso que es tan difícil lograr una síntesis en ese espacio. Perón quiso hacerla en los 70, le salió un tiroteo. No una síntesis. Pero bueno, es así. ¿Qué va a ser? No sé si he sido bastante claro, ¿eh? Lo que trato de traer al presente, después si quieren vayamos a otros temas, más de la cuestión económica, que ese momento de decisión... Yo recuerdo una conversación que tuve con vos, Amado, cuando se nombraron a los jueces de la Corte. No me operé por la verdad. Recuerdo que vos tuviste una conversación privada con un senador en ese momento. Bueno, ¿qué le dijiste vos? Y que lo que estaban haciendo iba en contra de la Argentina, iba en contra del campo nacional y popular. Que votar esos jueces de la Corte... Además no se votó hace 40 años, no le podemos echar la culpa a Macri. Por eso es de hacer y ahora esto. Macri no tenía los senadores para nombrarlos, ¿eh? Claro. Macri no tenía los senadores para nombrarlos, ¿eh? Se los juntaron los gobernadores y Pichetto. Así es. ¿No? Así es. Está bien, bueno, pruebas al canto lo que se está viviendo ahora. Mira, digo, y no hace falta irse hasta muy atrás. Estamos hablando del año 2016. Ahí lo tenemos al profe Viñeschi, que el otro día hicimos el programa para Canal Red. Y recordaba algo que ni yo lo tenía presente. Es que Rosenberg y Rosati aceptan ir por decreto y se quedan seis meses por decreto. Hasta que lo termina nombrando por el proceso legal. Sí, sí. Le dijeron, esto es demasiado. Sí, pero todos los senadores avalaron eso. Claro. Bueno, claro. En una andanada, Daniel, ya que, bueno, entramos en esto, donde avalaron muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el tema de los buitres. Sí, claro. Sí, bueno. No empecemos a enumerar porque... Está bien traer estas cosas al presente. Pero, a ver, porque me parece que para explicar lo que está pasando ahora, hay que ir unos pasos hacia atrás. Claro. Para entender, de alguna manera, la gravedad del tema, en mi opinión. Y bueno, y esto explica también, me parece a mí, lo que se está viniendo para el futuro, que es Macri trabajando muy activamente, el político que más está trabajando hoy, sin ningún lugar a duda, en la reconfiguración de su espacio político para después de las elecciones, no ya pensando en hoy. Con un sector del peronismo conservador. Macri se está sacando encima al radicalismo y está incluyendo a parte del peronismo en su armado de futuro. Y está trabajando muy, muy fuerte. Y si la suerte electoral, cosa que obviamente no está cerrada, fuera adversa para la coalición gobernante, y la que sucesó. No quiero pensar cuántos sectores pueden observar ahí una referencia política. Apurar su traslado. Por eso, al final, Toñetti es el peronista acá, porque se sorprende que haya peronistas que hacen lo que hicieron históricamente hasta lo que llegaba de Néstor. Es raro. No, para, para, para. Están en una situación compleja, ¿eh? Para, para, para. ¿Cómo atacan al conductor, eh? No, 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 al contrario, te digo. Yo soy un blen. El peronista de primera hora son dos, ¿eh? Cuya proporción mayoritaria es peronismo. Pero soy un blen, ¿ok? Sos un blen, pero somos más peronistas. Es una mesperonista, te sorprende todavía que haya actitudes de otro. Soy el peronismo blen. No, yo digo, lo que digo es, está bien, la, la, como dice Artemio, la ficción jurídica de qué es ser de un partido o de otro. Pero hay un, uno podría decir, cuatro cosas más. No hay ficción jurídica, tiene el voto, amigo, también, ¿eh? ¿Cómo? No hay ficción jurídica nada más, tiene los votos. ¿Que Cristina no tiene los votos? Sí, y Uñaz también tiene los votos. Está bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es el tema de que tienen votos? Eso no me cabe duda. ¿La derecha tiene votos? Macri también tiene votos. ¿Mi ley también tiene votos? Si no tuvieran votos, lo que dice Althusser, si la burguesía solo se sostuviera por su propio peso dura 15 días. El problema es que la sostiene el conjunto importante de la población. Eso, tienen votos, eso ya lo sabemos. Es el gran dilema de que tienen votos y parece que no se resuelve cómo poder construir una mayoría electoral competitiva frente a ellos que tienen votos. Puede no existir el peronómetro, pero cinco ideas básicas de lo que la doctrina indica, yo creo que no es tan difícil de encontrar, ¿no? Y yo me guío por la conducción de Néstor y Cristina. Eso es. No, pero se habla de la doctrina, de la doctrina. La doctrina está encarnada en gestión, bueno, tiene también componente doctrinario, dijo muchas cosas, Cristina. Dijo muchas cosas, Néstor. Así es. En un escenario hipotético... No creo que todo el peronismo sea lo mismo, eso, sinceramente. Está claro, está claro. A ver, en un escenario hipotético, que no llegase a ganar el oficialismo, y llegase a ganar una variante de Juntos por el Cabo. Viste que el oficialismo también, ya que estamos yendo por acá, es bastante variopinto, ¿no? Muy variopinto. Bueno, ahí decís, bueno, yo quiero salir del tema y me volvés a meter en el tema, ¿eh? ¿Cómo te gusta el quilombo, eh? Vos me trajiste hasta acá. Yo te voy a sacar del tema porque voy a hablar de Portugal, para tratar de buscar alguna equivalencia con lo que está pasando... No, en la región, y bueno, el que quiera encontrar equivalencia con lo que sucede acá, puede. No debe, pero puede, ¿eh? El derecho no va a traer de vuelta acá. Pero bueno. No, nosotros sostuvimos la hipótesis corroborada por algunas experiencias concretas, de que las coaliciones progresistas, cuando efectivamente incumplen el mandato electoral, y resuelven llevar adelante políticas más bien contradictorias con lo que efectivamente comprometieron a hacer, primero logran el avance de la derecha al interior de la coalición, el desprendimiento o la postergación de los sectores más dinámicos, y finalmente pierden las elecciones con la derecha, normalmente aliada con los sectores más duros de la derecha. Eso pasó en Grecia, va a pasar en España probablemente, bueno, pasó en el Brasil de Dilma. Las condiciones de aparición de Jair Bolsonaro fueron, en parte, el avance de la derecha interna de la coalición de Dilma a través de Michel Temer, el golpe palaciego, pero no olvidemos que Dilma hizo la política que le dictaba a Esio, es que le criticaba a Esio Neves y le dictaba a Joaquín Levy, un funcionario del Fondo Monetario, no sé, Rulo, vos, amados, sos... Así es, y nos faltaría el caso de Chile, que es el caso en progreso. Bueno, acaba de perder... Acaba de perder una... Exactamente, que fue para... Que parecía que era su razón de ser. Así es. ¿No? El cambio constitucional parecía que era la razón de ser de este gobierno. Así es, y la perdió, y es más, tomó nota y retrocedió, y fue para peor, digamos, como se hizo más conservador el gobierno... El pinochetismo se aseguró de mínima tener lo que tenía antes de la revuelta. Así es. Bueno... De mínima. Como contracara el proceso de Petro en Colombia, que ha decidido profundizar, sacó 18 ministros neoliberales, y dice, miren, acá, la etapa de caerle bien a los mercados ha concluido. Vamos a ver cómo le va a Petro, ¿no? Bueno, pero fue un gesto político. Como una decisión que celebramos, ¿no? Bueno, también, ahí está. Bueno, ya sabemos cómo le va a ir. Esperemos que le vaya bien, pero es una... Ya sabemos cómo le va si hace lo contrario. Bueno, estaba fulminado, caía en popularidad día a día el gobierno, y creo que tomó una decisión. Pero bueno, es cierto lo que dice Daniel. Vemos cómo le va, pero la decisión está. Pero vemos cómo le va. O sea, ya me parece que hay suficiente evidencia empírica que si hace un giro hacia la derecha, termina mal. Termina mal. Podemos ver desde nuestro gobierno... Toda la periferia europea. ...a del mismo, o todo lo que estaba señalando... Y Portugal, y acá con esto cierro, tiene un proceso interesante. Vos sabés que en 2015 ganan las derechas las elecciones, las elecciones parlamentarias. Pero luego, a través de algo que se llamó la jeringosa, que es una especie de coalición de toda la izquierda, a un sector muy importante de la izquierda, el primer ministro resulta Costa, que es el actual primer ministro. Bueno, en 2021 le reprueban los presupuestos a Costa, que son cada vez más restrictivos, porque Portugal también está bajo la éxida de la Troika y el FMI. Comienza a restringir gastos en salud, en educación, en infraestructura. Se parte esa coalición que da Costa como representante más, yo diría, conservador de lo que era la jeringosa original. Le rechazan los presupuestos. Él va a elecciones anticipadas, logra su tercer mandato. Obviamente se profundiza... Hay dos nombres muy interesantes que quisiera que vos analizaras, Amado. Le rechazan los presupuestos y ellos hablan de una austeridad camuflada. Y después del ajuste oculto. Como que Costa está llevando un ajuste de manera oculta. Que le da resultados electorales, pero las cuestiones socioeconómicas son tremendamente infortunadas para Portugal. Por supuesto, ¿qué pasa ahora? Está en una crisis de la cual no sé si sale. Me parece que nuevamente la derecha va a tomar la dirección política de Portugal. Pero muy interesante porque dentro de la coalición avanzó el sector más conservador. Los sectores más dinámicos fueron... Fueron desplazados y no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener, como en Grecia, representación parlamentaria. Y llevaron adelante lo que llaman ellos... La austeridad. La austeridad camuflada y el ajuste oculto. Bueno, la población en eso acompañó un tiempo, pero ahora entró en una grave crisis política el primer ministro. Hay un problema de corrupción también en el medio, pero no importa eso porque los resultados son muy deficitarios. O sea, es lamentable. Estaba viendo el debate entre los candidatos a diputados en Grecia. Bueno, encabeza nuevamente la intención de voto la derecha en Grecia. El segundo es Cipras. Pero efectivamente no pueden resolver la crisis que se inició con la moderación de Alexis Cipras que puso en crisis a Siriza. Bueno, ahí hubo desprendimiento de todo tipo. Uno de ellos fue Barufac, que fue amigo. Tiene cuatro puntos de intención de voto. Y vos fíjate que esto que estás desarrollando, en Francia también tiene su despliegue. En Francia, en segunda vuelta, la población vota a Macron para que no sea la ultraderecha, Le Pen, quien gane la elección. Ahora, ¿cómo responde este acompañamiento de la sociedad, Macron? Con un recorte del sistema jubilatorio. Claro. Entonces, esa supuesta moderación, en realidad, encarna también otra versión de las políticas de derecha. Que gran parte de la población, en un país como Francia, sale a pedir que se pare esta locura. Y sin embargo, hay sectores que tienen un programa duro. En Argentina podríamos decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no le importó que algunos gobernadores no acompañaran el juicio político, les contestó con la misma moneda. El crimen no paga. Claro, porque tienen un programa duro. La Corte tiene un programa duro, que es antidemocrático, antipopular, y te diría que antinacional. Por lo que se vio. Pero me parece que el espejo para mirar lo de Macron también es otra versión del caso Portugal o Grecia, que estaba señalando Artemio antes, ¿no? O la cuestión de Dilma. Y veremos en qué desemboca la expectativa que generó la sociedad chilena primero todas las manifestaciones callejeras y después un gobierno que parecía que venía a dar otro tipo de respuestas. Bien, quería proponerles... O sea, perdón, el coronel sería... ¿Por qué la sociedad va a acompañar algo que defrauda las expectativas que generó? Ese sería lo que se pierde de vista cuando se entran esas derivas políticas de la supuesta moderación y el supuesto diálogo. Bien, con respecto al tema de Brasil, para mí hay un tema elemental que es que el proceso para mí comienza con Lula. No sé, no lo pondría todo en la cuenta de Dilma, que es, fundamentalmente, pasaron varias cuestiones que creo que está pasando acá en la Argentina. Por eso, el proceso de la Argentina lo veo más parecido a Brasil 2013, que al regreso al poder de Lula en el 2022, que es una desmovilización de la base electoral, que es un elemento central, porque lo que está pasando ahora es lo que yo observo. Yo hablo como un observador, sin ser dueño de la realidad. Veo también una apatía por parte de la militancia. Apatía por parte de la militancia. Esto es lo que yo observo. El otro día vino a conversar con nosotros Pedro Rosenblatt, que está haciendo una recorrida, porque tiene la vocación de ser precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos eso es lo que manifestó. Y él recorre las unidades básicas, los centros culturales, se reúne con los vecinos, las vecinas, los militantes, y me confirmó que lo que él percibe es eso. Hay una desmovilización de la base electoral y una apatía de la militancia. ¿Cuál sería la consigna por la cual se podría salir a pintar una pared hoy? ¿Cuál sería? ¿Aguante el ordenamiento de la macro? Pedro, en eso es. Bueno, podría ser afuera el FMI, ¿no? Podría ser afuera el FMI. Está bien, está bien. Pero es la consecuencia de una política, no es la causa. Claro. ¿Cómo va a estar movilizado? Está bien. Con algo que no haya respuesta. Nadie está aplatando... No, porque hay una teoría de que la sociedad se ha derechizado, se ha desmovilizado. No, no, no. No es la dirigencia. La dirigencia. O sea, son efectos de un tipo de política. Sí, está bien. Bueno, 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 bueno. Lo que quiero plantear, y acá hay gente que me está escribiendo a través del WhatsApp, es que en un hipotético de gobierno de Juntos por el Cambio, que no habría que descartar, que suceda, ¿no? Claramente. ¿Puede pasar o no puede pasar? Podría, podría. Podría, bueno, está bien. Adentro de las hipótesis. Yo te digo, che, va a ganar Miriam Bregman, vos me decís, bueno, la probabilidad de que pase eso es muy baja. Va a ganar Larreta o Bullrich, la probabilidad de eso es más alta. Es un poco más alta. Bueno, yo creo que todo indicaría, para mí, por lo menos, como va al partido, que el próximo ciclo va a ser un ciclo más ligado a la derecha. Yo mantengo una incógnita. No, está bien, pero bueno. Admito que es una hipótesis la tuya, que está bastante generalizada. Está bastante generalizada y hay estudios de opinión pública, capaz que vos no confías en ellos. Sí, vos tampoco. De hecho, hay uno presentado hace días atrás por la CELAC, donde hablan de un escenario incluso de... Triple empate. De triple empate. Bueno. No, un triple empate donde la fuerza que encabeza es... Sí, pero ahí... ¿No te animas a decir lo malo? Miriam Bregman no. Está dentro del margen de errores. De ahí no puede... Está bien, no. Está bien. Pero, es más, Cristina, hasta donde yo sé, en privado, y cuando hizo su alocución en el Teatro Argentina de la Plata, habla de Millet ya como un actor político electoral. Sí, sí, me parece que eso no se puede descartar. Sí, no se puede descartar, pero tampoco te puedo afirmar. Pero yo sé que vos tenés una posición con respecto a Millet de que no hay que tomar nota de lo que está sucediendo en las provincias, que eso no expresa nada. Pero yo creo que, si bien no es el fenómeno Millet en su completitud, es verdad, algo expresa en su capacidad de construcción política, porque Argentina es más que la zona metropolitana. Sí, claro. Está bien. Y las empresas tienen un sesgo metropolitano indudable. Pero no importa, no entremos en esa discusión. Bolsonaro fue electo presidente de Brasil, que es un país que... Igual de mínima, Daniel. Con dimensiones continentales, con un partido que era inexistente. No tenía un solo... De mínima está modificando el discurso público. Sí. Está modificando algunos ejes de la discusión pública. Que para eso creo que está la cancha. Creo que ese es el sentido de mínima. Corrió toda la agenda a la derecha. Acá me dicen, acá me están operando por el WhatsApp, me operan por el WhatsApp. Me dice, triple empate técnico, todo puede pasar, es como dice Artemio, sale uno que me parece que es colega tuyo, no me autoriza a decir el nombre. Bueno, está bien. Ah, bueno, te estoy diciendo, están escuchando, están escuchando. Me parece bien, sí, yo no voy a discutir nada. Simplemente estamos analizando las posibilidades. Las posibilidades son, existen, pero no son definitivas. No está cerrado ese escenario, ni mucho menos. O sea, hay muchas cosas por hacer. Lo que quiero decir, en ese escenario... Sobre todo el espacio nacional y popular tiene mucho por hacer. Exactamente. O sea, no me parece... Si lo hará o no, es otra cosa. El discurso triunfalista de la derecha me parece un poco excesivo. Pero bueno, es mi percepción. Habiendo una alternativa siempre disponible, como es Cristina, dentro de la Constitución... Hay mucho por hacer. No solo como candidata, digo, siempre disponible como estratega, como la función que ella pueda cumplir, siempre la de liderazgo. Bueno, siempre el escenario es muy abierto. Tiene hoy, Cristina puede decirlo cualquier colega, el nivel de popularidad más alto del conjunto de la dirigencia política, más allá de las imágenes. Ella mantiene, después de lo que ha sufrido desde el 2007. Yo comparto con Amado que la persecución fue explícita desde el 2007. Exactamente. Van tres lustros de persecución. Así es. Y mantiene los niveles de popularidad más altos del país, lo cual habla bastante de la potencialidad de ese liderazgo, ¿no? No solo en esa dimensión. Me gustaría introducirlos al tema de Cristina, si puede ser. Me gustaría, me interesaría. Pero quiero cerrar esto, y después si quiere lo profundizamos en otros episodios. Sí. Pero en el hipotético caso, en el hipotético caso, ¿eh? En el hipotético caso de que gane juntos por el cambio, ni hablar si es la reta. Yo les anticipo algo, y esto es información. A ver. Patricia Burri, ¿de dónde viene? Sí, del peronismo, eso. Ya está enviando señales de humo, ¿eh? Sí, sí. Y las señales de humo no son gritos de guerra, ¿eh? Bueno. Ya está enviando señales de humo, ¿eh? Bueno, por el peronismo pasó Menem. Estos al lado de Menem están en plastiquina 2. Oh, no. Pero por favor. No, no. Porque hay un sector, yo, del peronismo, del PJ. Sí. Si quieren hacemos la lista, ¿eh? Y la ponemos en un sobre y la abrimos, si gana cambiemos. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Hay un sector del PJ que ya está listo para negociar, ¿eh? Y bueno, y acompañará la baja del 13% a los jubilados. Ya se pusieron la servilletita a la altura de la camisa. Acompañará la baja del 13% a las provincias. Acompañará todo lo que Patricia Burri está dispuesta a hacer. Privatizará lo poco que queda, porque lo grande lo privatizó otro peronista que fue Carlos Menem. Y, entonces, ya sabemos, por eso somos kirchneristas. Nos quieren bajar el precio diciendo que somos peronistas. Hay un sector, hay un sector del propio peronismo, ¿eh? Que va a estar muy dispuesto a negociar con un eventual gobierno de cambiemos. No se quepa duda. Muy dispuesto. Y a integrarse. Bueno, muy dispuesto. Bueno, de los creadores de Rosencranti y Rosati tienen calidad moral y técnica. Lo dijo Alberto Fernández en el año 16. Salió a avalar a los ministros nombrados. Imagínate la calidad moral de alguien que acepta ser ministro nombrado por decreto. Lo dijo Alberto Fernández y después fue electo. Después de Praud Meri, dijo Alberto Fernández. Son los dos clásicos de la Argentina, ¿eh? No, está bien. Yo entiendo que ahora a Alberto Fernández lo queremos... Queremos obviar ese episodio en la historia. Está bien, nos queda cómodo a todos, pero... No, 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 no. Pero me parece que sería bueno profundizar un poquitito, ¿no? Para entender la anatomía del instante de esa decisión. Para mí, en mi opinión. Sí, está bien. Porque no es sinoco el nombramiento de Alberto Fernández, ¿no? Estos en eso es muy coherente. Sabemos bien eso. Pero yo creo que este espacio, aún en su heterogeneidad, puede lograr construir un sistema de unidad, como Néstor lo señaló, lo señaló Cristina, que sea muy amplio, pero que al mismo tiempo... Tenga un sentido. Tenga un sentido. Que Néstor dijo que no baje las banderas. Un tipo de unidad, para bajar las banderas no, lo dijo en 2008, eso es doctrina dentro del... Ahí está la doctrina, las banderas. Exactamente, y lo dijo Cristina también más de una vez, una perspectiva, una visión. Yo creo que de este espacio puede surgir eso, de la coalición conservadora, de ninguna manera. Aún con todas las contradicciones, aún con todas las diferentes lecturas... La esperanza política de una Argentina, libre, justa y soberana, está alrededor de este espacio de Cristina Fernández de Kirchner. Bien.